Hola, bienvenidos Superfules. El día de hoy vamos a aprender a habilitar el modo oscuro en la aplicación de Facebook Messenger. ¡Comencemos! Muy bien, para comenzar, espero que todos ustedes estén pasando un excelente día. Y hoy les quiero compartir lo que sería un truquito para que la aplicación de Messenger la puedan ver ustedes en modo oscuro. ¿Ok? Me imagino que todos ustedes la están viendo igual que yo, o sea, el área de los chats, pero aquí con el fondo en blanco. Hay un truco bien sencillo para que toda esta interfaz nos quede en color negro, lo cual nos va a ayudar, por ejemplo, cuando estamos en la noche, a que no nos moleste tanto lo que sería la visión. De hecho esto, el truco es bien fácil. Ustedes van a ir a una conversación cualquiera de cualquiera de sus contactos, van a ingresar a la misma y le van a tener que enviar lo que es un emoji. Sí, un emoji, en que no me crean. Miren, van a ir aquí a la sección de emojis, donde está el osito, van a bajar, ¿ok? Y van a buscar al lado del sol que está la luna y le van a enviar lo que sería el emoji de la luna, ¿ok? Ustedes se lo envían, vieron que aparece todo esto aquí como unas lunas cayendo, no hay ningún problema. Ustedes lo que van a hacer ahora, miren, incluso dice ahora, descubriste el modo oscuro, tus amigos también podrán usarlo, se envían el emoji de la luna. Lo que tenemos que hacer después es ir a nuestra pantalla principal, aquí a donde está nuestra foto de perfil, aquí arribita, que viene haciendo las configuraciones. Y ya tenemos habilitado lo que sería para elegir la opción de modo oscuro. Antes en las configuraciones ustedes no lo iban a poder encontrar. Lo habilitan, le damos en aceptar y ya tenemos el modo oscuro. En caso de que no les aparezca aquí inmediatamente, lo que tienen que hacer es cerrar la aplicación de Facebook totalmente, la de Facebook Messenger, volver a abrirla, ¿ok? Esto lo pueden cerrar, no hay ningún problema. Y volver al mismo chat y dejar apretado mucho rato lo que sería el emoji que acabamos de enviar. Eso también lo habilitaría, ¿ok? Eso para los que no les funcionó al principio, pero me imagino que a todos ustedes les va a funcionar en un principio. Si no, cierran la aplicación y tocan lo que sería el emoji. Entonces les voy a mostrar, van a ir aquí arribita y ya tienen la opción de habilitar o deshabilitar lo que sería el modo oscuro. Espero que este simple tutorial, pero que está muy bueno, les haya gustado. Si fue así, como siempre, no olviden de ayudarme con su like, desuscribirse al canal en los que no están suscritos, activen la campanita, así les avisa cuando traigo más videos de este tipo. Yo me despido, hasta la próxima, super fules. Bye bye, chau chau. Bye, chau.